Chicos, vamos a analizar la previa del partido de mañana de la Liga Santander entre el FC Barcelona y el Valencia en el Camp Nou y lo último tanto de Joan Laporta como de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más tiración, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver en qué países y en qué canales de televisión se podrá ver mañana el partido de la Liga. Y es que el Barça y el Valencia se enfrentan este sábado 19 de diciembre a las 16.15 hora española en el Estadio Camp Nou. El encuentro corresponde a la jornada 14 de la Liga Santander 2021 y como decimos se enfrentan a los de Koeman contra el Valencia entrenado por Javi Gracia. A continuación vamos a repasar los horarios y dónde ver este partido por televisión. En España el Barça-Valencia será televisado en directo el sábado 19 como decimos por los canales Movistar La Liga, Movistar La Liga 1, Movistar La Liga UHD y la Liga Televisión Bar a través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador o Smart TV. Además diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido a través de sus plataformas. Estos son los horarios y canales de televisión. En Estados Unidos el partido de la Liga Santander puede verse en vivo a partir de las 10.15 horas de la mañana Washington y 7.15 en Los Ángeles a través de los canales Bane Sports y Fanatiz. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil el partido podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión. Bane Sports, Tigo Sports, DirecTV Sports, SPN y Sky Sports. Aquí podemos ver el país, el horario y los canales de televisión donde se retransmite el partido. Podéis parar el vídeo y verlo con tranquilidad. Vamos sin más dilación chicos a ver la convocatoria para el partido contra el Valencia. Y es que acaba de dar a conocer Ronald Koeman la convocatoria del FC Barcelona para medirse al Valencia. El combinado azulgrana vuelve a contar para el partido con Junior Firpo que regresa al equipo. Aquí podemos ver la lista de convocados que la conforman los siguientes jugadores. Con el 1 Ter Stegen, con el 2 Sergino Dest, 4 para Araujo, 5 Busquets, 6 Aleña, 7 Griezmann, 8 Pjanic, 9 Brad White, 10 Messi, 12 Ricky Puig, 13 Neto, 14 Coutinho, 15 para la Inglés, 16 para Pedri, 17 Trincao, 18 Jordi Alba, 19 Mateus Fernández, 21 para Franky De Jong, 23 para Samuel Umtiti, 24 para Junior Firpo, 28 para Oscar Mingueza, 29 para Conrad de la Fuente y 36 Arnau Tenas. Vamos a ver ahora chicos que equipo podría sacar Ronald Koeman de cara al partido de mañana. El 11 inicial podría ser el siguiente con Marc-André Ter Stegen en portería, defensa para Serginio Dest como lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, centrales Lenglet y Ronald Araujo. Centro del campo doble pivote para Busquets y Franky De Jong, medias puntas Pedri, Brad White y Griezmann y arriba Leo Messi. Por tanto chicos, este sería el 11 que podría sacar mañana Ronald Koeman. Vamos a hablar ahora chicos, vamos a ver ahora chicos como está el tema de los lesionados de cara al partido de mañana. Y es que el Valencia que recientemente ganó con remontada incluida al Terrassa por 2 goles a 4, llegará este sábado como visitante para un duelo contra el equipo culé en medio de un buen número de bajas de sus figuras principales y ante un conjunto azulgrana que necesita obtener más victorias para subir en la tabla de clasificación ya que justo ahora se encuentran en el quinto puesto. Explican en Mundo Deportivo que tras quedarse fuera de la convocatoria para el duelo ante el Terrassa por unas molestias en la rodilla, Maxi Gómez, el delantero central titular del equipo liderado por Javi Gracia, no se ejercitó el jueves con el grupo. Saltó al terreno de juego de la ciudad deportiva de Paterna, pero lo hizo con zapatillas y no con botas. Además, incluso trabajó en solitario si entrenó con el resto de sus compañeros este viernes, aunque sigue siendo un misterio si estará o no en condiciones óptimas para jugar ante el FC Barcelona. Tampoco estuvo con el equipo el número 9 suplente Kevin Gameiro, quien hasta la fecha aún prosigue con la recuperación de su lesión muscular, por lo que desde un principio lo deja descartado para el inminente encuentro en el Camp Nou. Si no se recuperan ninguno de los dos, el entrenador de Valencia tendrá que verse en la necesidad de inventarse una nueva delantera. Parece poco probable que cuente con Rubén Sobrino, puesto que no lo ha hecho hasta ahora y el nivel de juego que desplegó durante el encuentro contra el Terrassa fue bajo. La opción principal de Gracia podría volver a ser Manu Vallejo, este junto con Kang Ingli, quien recientemente parece haberse recuperado de su lesión. ¿Permitiría al menos al técnico Navarro poder elegir entre él o Gonzalo Guedes para actuar de enganche? Además de estas ausencias y de las esperadas de Jasper Silesen por su lesión y de Toni Lato por haber dado positivo por coronavirus, tampoco se ejercitó con el grupo central Hugo Guillamón, con el que Gracia sí esperaba poder contar para la próxima fecha del mismo modo que podrá hacerlo también con José Luis Gallá. El técnico barcelonista Ronald Koeman aún mantiene las bajas de Gerard Piqué, Sergio Roberto y Ansu Fati, los cuales aún no tienen fecha definida para que al fin regresen al campo. Aunado esto, la situación de Ousmane Belén no es diferente. En defensa parece que el engled podría recuperar su posición en la medular. Pedri mostró un excelente desempeño ante la Real Sociedad y se presume que podría repetir, como hemos dicho, titularidad mañana contra el Valencia. Vamos a hablar ahora chicos de la campaña preelectoral a la presidencia del Barcelona y es que Joan Laporta ha desvelado la reacción de Florentino Pérez a su lona publicitaria en Madrid. Y es que durante la tarde de este viernes Laporta ha presentado a 15 de los miembros que formarán su junta directiva si gana las elecciones a la presidencia del Barça del próximo 24 de enero. Se trata de Rafael Juste, Antonio Escudero, Alphonse Castro, Aureli Mas, Josep María Albert, Xavier Barbañ, Miquel Camps, Xavier Puig, Joan Solé, Josep Piquindasi Masia, Jordi Aourado, Josep Kubeig, Elena Ford, Julie Giu y Jaume Giró. Hay que recordar que 5 de ellos, Juste, Castro, Masia, Kubeig y Ford, ya hicieron equipo con él en su anterior etapa y comentó para mí es un placer contar con todas estas personas que son extraordinarias y de gran éxito profesional. Se ponen al servicio del Barcelona porque quieren al club, ponen su talento y sabiduría al servicio del Barça en una situación muy complicada. Económicamente es una ruina, pero le daremos la vuelta a base de trabajo bien hecho y de vender al club por todo el mundo es lo que dijo Laporta. El expresidente azulgrana y precandidato a las elecciones aseguró que tenía claro que se presentaría a las elecciones desde 2015 y comentó Decidí que me presentaría el día que acabaron las elecciones del 2015. Tenía claro que lo volvería a hacer, que me volvería a presentar. Me siento con experiencia para tomar decisiones y cambiar la situación en la que está el club. Tengo la moral alta y sé lo que el Barça necesita. Comentó, como no podía ser de otra forma, Laporta también comentó su polémica campaña publicitaria colocando una lona de grandes dimensiones a pocos metros del Bernabéu y comentó, nos dirigíamos a los socios y peñistas del Barcelona en Madrid. Pretendíamos enviar un mensaje de que queremos devolver la autoestima al Barcelona y que actuamos de forma desacomplejada. Fue una gran idea de nuestro director de campaña y la frase que salió en la lona es amable y simpática. De hecho, Laporta aseguró conocer de primera mano que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se tomó la pancarta con humor y comentó, forma parte de la rivalidad del mundo del fútbol. Nunca hemos querido ofender a nadie. Tiene ironía, pero ya está. Nuestra intención no era que se lo tomaran mal. Florentino sé que se lo tomó con sentido del humor. Esto da vida a todo este espectáculo, que es el fútbol, pero sin pasarte de límites, que son la violencia o actos que no tienen cabida. El expresidente y actual precandidato también respondió sobre Xavi Hernández, que se pronunció indirectamente sobre las elecciones en una carta abierta y comentó, queremos ganar y tener un entrenador que entrene, unos jugadores que disfruten, que hay una secretaría técnica que trabaje. Estamos muy concentrados y no quiero dar nombres para no desestabilizar. No podemos entrar en argucias de dar nombres por mucha trayectoria que tenga en el Barcelona. Laporta también se pronunció sobre Alemán, Mateo Alemán, uno de los nombres que han sido relacionados con su precandidatura y comentó, al gran equipo que tengo, iremos añadiendo gente que nos acompañará en este reto. Por tanto, chicos, esto es a grandes rasgos lo último de John Laporta en esta precampaña electoral. Vamos ya para acabar, chicos, a hablar de unas palabras de Ibrahimovic sobre Messi que han dejado a todos con la boca abierta. Y es que en una entrevista concedida a la UEFA, Zlatan Ibrahimovic fue cuestionado sobre quién tiraría los penaltis en un equipo en el que volviese a coincidir él con Leo Messi y tenía clara la respuesta. Comentó lo siguiente Ibrahimovic, tiraría yo al 100% porque soy el capitán de ese equipo y decido quién tira los penaltis. Tiraría los tres primeros y luego le dejaría uno a él. Y luego tiraría los siguientes tres. Y le dejaría otro después. Esto es lo que explicó Ibrahimovic. Además, el delantero se refirió al final de su carrera y a lo que aún puede dar en el césped. Y comentó, tengo 39 años y con lo que he hecho yo no tengo la obligación de trabajar, pero sigo teniendo pasión por lo que hago. Nunca estoy satisfecho y siempre quiero más. No veo a muchos jugadores de mi edad que estuvieran o estén rindiendo como yo lo estoy haciendo. En el momento en que un jugador pasa de los 30 es cuando empieza a bajar y lo deja. Cuando cumplí los 30 empecé a ser aún mejor. No quiero tener ninguna ventaja por tener 39 años y que digan estás lento y ese tipo de cosas. No, quiero que me consideréis un jugador de clase mundial y que se me compare con todos los demás. Porque entonces me motivo más. Agregó a su reflexión. Esto es lo que dijo, por tanto, un Ibrahimovic que ha sido muy claro diciendo lo siguiente. Si Messi estuviera en mi equipo, tiraría yo los penaltis. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecen estas declaraciones de Zlatan y Ibrahimovic sobre Leo Messi? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún ahora lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!